Juntos construimos un Atlántico Líder, Atlántico Líder, como todos queremos, Atlántico Líder, sigamos creciendo. Atlántico Líder. Aquí empieza Atlántico Líder, conéctate con esta nueva visión de liderazgo que impulsa al gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Únete a nuestro Atlántico Líder. Atlántico Líder. En el mes de mayo, la gobernación del Atlántico culminará el corredor vial de Juanmina. La vía conectará Tuvaray-Piojo con Barranquilla por la prolongación de la carrera 38, que también es llamada Carretera del Algodón. Con esta obra se acabarán los problemas que ocasionaba el mal estado de esta vía. Los 6.1 kilómetros de vía entre el relleno sanitario Los Positos y la Y de Guaymaral, con la que se optimiza el corredor industrial de Juanmina, estarán en óptimas condiciones a finales de mayo, con una inversión de 20.000 millones de pesos para facilitar la movilidad de personas y vehículos que accedan a Barranquilla desde Piojoe-Tubará por la carretera del Algodón o prolongación de la carrera 38. Este es un corredor típicamente industrial. Aquí se desarrollan varias canteras. La vía permitirá una interconexión en distintos sentidos en el norte del departamento. Además de conectar directamente con la Circunvalar de Barranquilla, también lo hará con la nueva Circunvalar de la Prosperidad, la Autopista al Mar y la Carretera Río Mar. Es decir, estamos totalmente logrando la conectividad entre las poblaciones, la conectividad entre las zonas industriales, con los centros productivos, con la producción agrícola, para que toda la comunidad atlanticense tenga la forma de poder sacar sus productos, tenga la forma de poder llegar a los centros universitarios, a los centros de estudio, a los sitios de trabajo, de una manera ágil y segura. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, estuvo verificando el avance de las obras y precisó que está en un 80% lista. Recordemos que esta vía fue la que más sufrió en el año 2010. Tuvo el mayor número de derrumbes. Prácticamente 25 derrumbes hubo y hubo que hacer una reconstrucción total. Los que antes hacían bloqueos por el mal estado de las carreteras, hoy destacan el trabajo de la administración departamental. Yo fui uno de los líderes que hicimos una protesta en el año anterior, debido a que la vía está en mal estado. Y así como yo criticaba y era uno de los opositores para que arreglaran esta vía, hoy en día debo felicitar a las personas que hicieron posible el arreglo de esta vía. En la carretera del Algodón, que parte de la circunvalar de Barranquilla y llega al municipio de Piojó, en una longitud de 50 kilómetros, la gobernación del Atlántico tiene una inversión adicional de 13 mil millones de pesos en el tramo Tubará-Piojó. Estamos invirtiendo 13 mil millones de pesos desde Tubará hasta Piojó. En ese proyecto se están haciendo cinco muros. Se están haciendo obras de protección y estabilización, pavimentando sectores de vías que estaban totalmente deterioradas. En Uciacurí se realizó la primera Cumbre de Mujeres en el Atlántico, evento que sirvió de escenario para la firma del Pacto Uciacurí, un documento que compromete a las 22 alcaldías del departamento con la defensa de sus derechos de forma equitativa e incluyente. Propender por una sociedad en paz y libre del maltrato contra el género femenino fue el objetivo central del Pacto Uciacurí, firmado por mil mujeres atlanticenses que se dieron cita en la plazoleta del Museo Julio Flores. El documento fue promovido por la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género del Atlántico. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró el compromiso de su administración en fortalecer las políticas públicas de las mujeres y la equidad de género a través de la creación de más oportunidades, capacitación, autonomía económica y la continuación de programas como Transformate tu Mujer. Tenemos que crear más oportunidades para la mujer, estamos conscientes de ello. Tenemos también que prepararlas y capacitarlas, estamos también conscientes de ellos. Queremos que lleguen a su autonomía económica a través de todo ese proceso de Transformate tu Mujer que tiene que continuar y que tiene que preservarse. Y también los derechos sexuales y de reproductivos que nosotros también les tenemos que ayudar a proteger a nuestras mujeres. La Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, Sandra Vásquez, felicitó a todas las asistentes por participar en esta cumbre y firmar el Pacto Uciacurí, que las compromete a trabajar activamente en los cinco componentes que integran este documento. Estoy muy, muy, muy contenta, no solo por mí, sino por las 1.500 mujeres que se acercaron a la Plaza de Uciacurí para hablar, para conversar, para dialogar en torno a la paz, en torno a la solidaridad y en torno a la reivindicación por los derechos de las mujeres del Departamento del Atlántico. Hicimos una cumbre, una cumbre realmente emotiva, simbólica, para firmar también un pacto, un pacto que nos compromete a todos para esta reivindicación por los derechos, por la paz y por la visibilidad de las mujeres. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa les entregó decretos de exaltación por el compromiso, dedicación y defensa de los derechos humanos, la no violencia contra la mujer y la defensa de la naturaleza. Y por eso, señor gobernador, yo quiero decirle que lo que hoy usted está liderando, hay que aplaudirlo de pie inmensamente. Porque, sí, porque es para ustedes, y ustedes son las que protagonizan ese pacto. La mujer es la representación de la madre tierra, es fuente de vida. Mujeres, llegó el momento de cosechar la paz. Que este departamento es pionero en el desarrollo de procesos que invitan y construyen caminos para que las mujeres se empoderen y logren derrotar situaciones de marginalidad, de pobreza y de violencia. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le pone orden a la producción agrícola y pesquera del municipio de Repelón. La administración departamental coordina con las comunidades un plan de ordenamiento productivo. De la misma manera, se impulsará el parque biotemático en 30 hectáreas, que permitirá abrir una nueva posibilidad turística en esta zona del sur del departamento. Luego de hacer un recorrido por el distrito de Riego del municipio de Repelón, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se reunió con distintos productores agrícolas y pesqueros del municipio. La principal conclusión a la que se llegó es ponerle orden a la producción de estos reglones económicos con la estructuración de un plan de ordenamiento productivo. El gobernador Verano instó a los productores del campo a que organizaran proyectos que se encuentran ya estructurados para darle viabilidad, sean con recursos de la gobernación del Atlántico o de la Nación. Tenemos la CRA, tiene un vivero, que podríamos hacer todo lo que podría ser reforestación de toda esta zona de Repelón. Estamos aquí en este momento en la UNAP, que es un instituto científico de pesca de muy alto nivel, que es el más grande del país, donde podemos hacer todo el repoblamiento pesquero que requeremos. Y también está todo lo que te corresponde al distrito de Riego, con el canal superior y el canal inferior de Repelón. Si todas estas tres instituciones que están además pegadas funcionan, tendríamos aquí todo lo que se requiere y se necesita para que haya una reactivación económica de toda esta gran zona de Repelón. El plan para la parte agrícola tendrá dos énfasis. Uno, dedicado a la producción de siembras tradicionales como maíz, yuca, millo y sorbo, en los microclimas más cálidos y en las zonas más altas, como en los sectores de 100 pesos, las tablas, está la opción de sembrar cacao y maderables. El plan para el sector pesquero estará a cargo de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, con el que se establecerá una siembra de 2 millones de levinos, y un estudio sobre cuáles son las especies de peces que más le conviene a los productores y pescadores. Nosotros estamos tratando de identificar exactamente qué tipo de cianobacterias se encuentran en el sistema, las cuales son organismos que hacen parte de forma natural del sistema, pero que, sin embargo, bajo condiciones estresantes como altas temperaturas, pH, variaciones intensas en el pH y procesos de eutroficación, que es algo que se está notando mucho en el embalse, pues estas cianobacterias se convierten en dominantes y generan procesos de riesgo debido a que ellas, en su proceso metabólico, producen unas toxinas. Entonces, hasta ahora, lo que hemos generado es el aislamiento de estas toxinas, las identificamos, las identificamos no solamente taxonómicamente, sino molecularmente, y luego de esto vamos a hacer diferentes procesos investigativos que nos van a llevar a definir cuál es el tipo de toxina y cuál es el riesgo por el mecanismo de acción de las mismas. La tarea ahora es establecer alianzas con la Corporación Regional Autónoma CRA y la AUNAP para que en las 30 hectáreas que conforman el Distrito de Riego y las áreas de influencia de la CRA y la AUNAP se conforme un parque biotemático que permita abrir una posibilidad turística. De esta manera, Verano cumple con su misión de construir proyectos con la comunidad como lo tiene escrito el programa de gobierno Atlántico Líder. Atlántico Líder es nuestra motivación. Quédate con nosotros. Mantener los tanques limpios. No dejar concheras con agua. No sé cuáles son las recomendaciones. Buena limpieza en cada uno de los rincones de nuestros hogares. No dejar llantas en los patios. Interactúa, participa, infórmate, opina a través de nuestras redes sociales oficiales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba govatlántico y en Facebook y YouTube como Gobernación del Atlántico. Todos los servicios en línea y nuestras noticias en la página web www.atlántico.gov.co Atlántico Líder, más cerca de la comunidad. Atlántico Líder, más interactivo. Atlántico Líder. En nuestro Atlántico Líder el compromiso es con la salud de todos. Es por ello que la Administración Departamental puso al servicio de la comunidad la nueva sede de urgencias del Hospital de Repelón. En total son 685 metros cuadrados de construcción que cumplen con los estándares de calidad. Los 25.000 habitantes de Repelón celebraron la inauguración de la Sala de Urgencias del Hospital de este municipio, una obra en la que se invirtieron mil millones de pesos por parte de la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Salud y Protección Social. La sala de urgencias que funcionaba anteriormente no superaba los 200 metros cuadrados y el hacinamiento, junto con las altas temperaturas del municipio, impedían prestar un buen servicio de salud. Una sala bien generosa en el espacio y con baños y con todas las facilidades para que la gente pueda ser atendida directamente aquí. Y también ya estamos trabajando para, a mitad de año vamos a entregar una zona con una nueva subestación, más zona administrativa y posteriormente vamos a hacer un replanteamiento total de todo el hospital para dejarlo totalmente reconstruido, renovado y vamos a hacer también una importantísima inversión en salas de parto, en salas de operación. Con esta sala de urgencias evitará que las personas que necesitan el servicio tengan que trasladarse a Sabana Larga e incluso hasta Barranquilla, lo que permitirá ahorrar tiempo en atención y dinero por los largos trayectos que deben hacer. La recuperación de la urgencia de Repelón hace parte de un plan estratégico que busca cubrir todas las necesidades en salud de los habitantes de este municipio del sur del Atlántico. La segunda fase de construcción correspondería a la área de sala de partos, hospitalización y todas las zonas correspondientes a la parte administrativa para que el hospital quede completamente estructurado para toda la comunidad. Gracias a la recuperación financiera del hospital y por la inversión de recursos que se hizo, este centro asistencial es hoy un modelo administrativo y de calidad en la prestación del servicio. Se están invirtiendo 370 millones en este momento en una obra que termina su ejecución en mayo y se van a invertir 1.800 millones para terminar la ampliación definitiva en el próximo año y medio. Pescadores del sur del Atlántico se organizan en una federación que promueve el gobernador verano. 19 asociaciones recibirán beneficios de proyectos estructurados dentro de un plan de ordenamiento productivo que incluye granjas piscícolas para que los pescadores artesanales se vinculen a procesos industriales y también se sembrarán alevinos de especies nativas. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, identificó que cada una de las asociaciones de pescadores del sur del Atlántico está trabajando de manera desarticulada, lo que hace que se enfrenten por la consecución del recurso natural y se genere un problema social que tiende a agravarse. Es por ello que el mandatario departamental se reunió con cada uno de los líderes de estas asociaciones para que se organizaran y así nació la Federación de Pescadores Artesanales, Acuicultores y Agricultores del Sur y del Canal del Dique. Esta asociación tendrá la tarea de estructurar proyectos de alto impacto que beneficie de una forma más contundente a las familias que dependen de la pesca. En total son 19 asociaciones que se reunieron con el gobernador para identificar cuáles serían los proyectos más urgentes en ejecutar. El respaldo para estos proyectos será canalizado a través del Plan de Ordenamiento Productivo que se está estructurando con el fin de ponerle orden a la productividad de la tierra y la pesca en el departamento. Estas 19 organizaciones tendrán acceso a créditos y otras ayudas que le den vida a este sector económico que en la actualidad está deprimido. Hay un gran plan del sector agropecuario y piscícola que lo vemos con buenos ojos donde va a haber la inversión económica del sector público y privado para recuperar las comunidades que fueron afectadas por este fenómeno natural. El proyecto de mejora va en varias direcciones. Por un lado está la siembra de alevinos y se pondrán al menos 4 millones para que alcancen buen tamaño. La otra iniciativa tiene que ver con las granjas piscícolas que son los proyectos que más está apoyando el Ministerio de Agricultura. En esos convenios para trabajar con operadores que ya tengan mayor experiencia y poder sustanar o involucrar a esa población pesquera que no siga en el arte de la pesca sino con unas granjas piscícolas con mayor tecnología y con energía solar. Juntos construimos un Atlántico Líder. Ya regresamos. Te invitamos a prevenir juntos el virus del Zika. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Utiliza repelentes. Expon tu piel lo menos posible. Utiliza camisa manga larga y pantalones. Mantén tu hogar siempre limpio. Sella las basuras. Mantén tu patio libre de objetos que puedan almacenar agua como llantas, chatarra, tarros y botellas. Protege a tus bebés con toldos para cunas y no olvides fumigar. Recuerda, el mosquito que transmite el Zika se reproduce en agua limpia. Por un Atlántico sano, protege a tu familia. Prevengamos el Zika. Un mensaje de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico. Atlántico, líder en salud. Interactúa, participa, infórmate, opina a través de nuestras redes sociales oficiales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba govatlántico y en Facebook y YouTube como Gobernación del Atlántico. Todos los servicios en línea y nuestras noticias en la página web www.atlántico.gov.co Atlántico líder, más cerca de la comunidad. Atlántico líder, más interactivo. La banda departamental de Baranoa continúa llevando su buena música a todos los rincones de Colombia. Esta vez sonó fuerte en el Festival Nacional de la Música Colombiana en Ibagué. Atlántico líder, más cerca de la comunidad. Atlántico líder, más cerca de la comunidad. Colombia siempre nos ha encantado la música y pues más estando en la ciudad musical. Y en realidad fue un show maravilloso. Qué bueno. Ojalá pudiéramos tenerlo más tiempo acá. Bueno, pues de verdad que quiero felicitarlos muchísimo porque tienen una banda espectacular. Había escuchado muchas veces de ella, pero nunca había tenido la oportunidad de ver espectáculo tan hermoso. Colombia, fiela, querida, y no de fe ni amarilla, demostra que con todos y no de paz ni alegría. ¡Veamos, fiel, 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 fiel. ¡Veamos, fiel, 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 fiel! ¡Veamos, fiel, 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 fiel Estos son algunos de los hechos que nos acercan aún más al Atlántico líder que deseamos. Definir la situación militar de jóvenes que han sido víctimas del conflicto fue el objetivo de la campaña Libreta a la Mano, que contó con el apoyo de la Gobernación del Atlántico. Durante esta jornada, el Ejército entregó este documento a 310 muchachos que residen en Soledad, Parranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Repelón y Sábana Larga. La recuperación y rescate de los cuerpos de agua y combatir los basureros a cielo abierto son algunos de los ejes ambientales que se trataron durante la reunión de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien preside la Junta Directiva, aseguró que el Plan de Acción para el Próximo Cuatrienio contempla una inversión cercana a los 360 mil millones y que hace especial énfasis en la recuperación de todos los sistemas ambientales del departamento. Con el firme propósito de establecer lazos de cooperación, el secretario privado del Atlántico, Pedro Lemus, se reunió con el embajador de Países Bajos, quien ofreció apoyo en cinco temas importantes para el desarrollo del departamento. El recurso hídrico, la navegabilidad del río Magdalena, el intercambio comercial y turismo, la erosión costera y la realización de un centro de formación regional en mitigación del riesgo portuario y en industrias. Con la finalidad de fortalecer las organizaciones comunales y prepararlas para las elecciones de Juntas de Acción Comunal que se cumplirán el próximo 24 de abril, se realizó un seminario-taller dirigido por funcionarias del Ministerio del Interior. En este se desarrollaron temas relacionados con la legislación comunal y la metodología a seguir en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal. Para promover la asociatividad, la cooperación y la autogestión, y así mejorar la calidad de vida de la población atlanticense, la Gobernación del Atlántico suscribió el Convenio Interadministrativo Atlántico Líder Solidario con la Unidad Administrativa Especial Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio de Trabajo. La estrategia del proyecto está orientada a la producción, al consumo y a la comercialización de bienes y servicios por medio de la autogestión, lo que garantizará la calidad de vida a las comunidades en esta zona del país. La Gobernación del Atlántico y Colciencias invertirán 25 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación procedente de fondos de regalías, información e investigación, a través de doctorados y maestrías para profesionales que permitan el desarrollo productivo y de educación de la región Caribe. Ya se inició la evaluación de varios proyectos de formación que pueden ser financiados por este Fondo Nacional y que serán dirigidos al fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, los procesos educativos de primera infancia, programas de prevención en salud y procesos de desarrollo productivo. Continúe conectado con Atlántico Líder a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram, arroba govatlántico y nuestro Facebook, Gobernación del Atlántico. Recuerde nuestra cita en ocho días aquí en nuestro canal Telecarib. Juntos construimos un Atlántico Líder, como todos queremos, Atlántico Líder, sigamos creciendo, Atlántico Líder.